Ayer la Tricolor hizo la fiesta en Estados Unidos y no fue solo en la cancha donde le clavaron 5 a los locales, sino además la CELES sacó este temazo con Radian Castro, donde Luchito y Juanfer nos dejaron este momento. Y aunque todo fue alegría, muchos nos quedamos con ganas de ver a Borja en el campo, que tras el encuentro dijo Es bonito, es especial estar acá, me siento un bendecido de Dios. Los compañeros lo hicieron muy bien, creo que este es el camino, se equivocaron ellos y les cobramos. Y sobre su llamado y regreso, comentó Ya en cuanto a los que tuvieron minutos, el que habló fue Richard Ríos, que viene de un gran momento con Palmeiras y supo responder con gol, el primero que marca con la selección. Felicidad de poder celebrar con nuestros compañeros, con esta hinchada y con este país que está ilusionado. Dedicárselo a mi mamá que está de cumpleaños, solo tengo que agradecer. 5 goles, 22 encuentros sin conocer la derrota y algunos de los más criticados la rompieron y demostraron por qué fueron llamados. Muchos estamos ilusionados con la segunda e incluso tras la actuación de ayer se dice que la CELES favorita a ganar la Copa. Por lo que Néstor Lorenzo respondió con calma diciendo No, creo que estamos bien, vamos partido a partido, no creo que seamos favoritos. Creo que Argentina, la toda campeón del mundo y de América, Brasil, son equipos uruguay, son equipos que en el lote en el cual nosotros queremos sumarnos, queremos estar ahí, queremos estar en ese lote, entre esos grandes campeones, pero todavía nos falta, tenemos que seguir creciendo y seguir consolidando un montón de cosas. Cracks y tras estas victorias muchos nos preguntamos si ya el equipo está como lo quiere el profe o si son necesarios algunos cambios. Y a falta de un amistoso para comenzar la Copa, el técnico de Colombia dijo Al equipo tiene que seguir mejorando, hay muchas cosas que vamos a corregir, que vamos a tratar de corregir y también lo que probamos a veces es el cambio de sistema, la disposición de los jugadores en el campo, que también tener esa versatilidad nos da más herramientas para el futuro. Y como siempre, la opinión que más nos importa es la de ustedes, cracks. ¿Cómo vieron el encuentro? ¿Sienten que somos candidatos para ganar la Copa América? Nos leemos en los comentarios. Ayer se jugó la final de ida a nuestro fútbol entre Bucaramanga y Santa Fe. Los Leopardos buscan su primer título en toda la historia y en las tribunas lo sabían, por lo que recibieron hacia los jugadores en la salida de los equipos. El partido estuvo parejo con ambos arqueros figuras. Incluso Francisco Cháverra estuvo a punto de marcar el gol del año desde mitad de cancha, pero Aldair Quintana quería seguir sumando arcos en cero. En la segunda mitad, los locales dominaron más el encuentro y ante un Santa Fe cansado, lograron anotar el primero gracias a este gol de Inestrosa. El marcador no se movió y, como nos comentó Andrés Moreno, todo terminó con victoria para los Leopardos por la mínima. Así que el sábado 15 todo se resuelve en el campín y conoceremos al campeón de este semestre. Por cierto, cracks, al finalizar el encuentro, los hinchas del Bucaramanga invadieron la cancha a modo de celebración, aunque lo que más llamó la atención fue ver hinchada visitante en la final. Y es que entre ambos equipos llegaron a un acuerdo para tener mil hinchas visitantes en cada estadio. Sin embargo, a pesar de que los hinchas de la capital asistieron a Alfonso López, puede que los Leopardos no puedan ver a su equipo en Bogotá, pues después del encuentro, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, fue agredido por la logística, como se pudo ver en varios videos. Al final del partido nos agredieron a varios de Santa Fe, a los directivos especialmente, recibimos empujones y nos agarraron a pata. Fueron las palabras del presidente. Fue la gente de logística, esa gente estaba disgustada porque la gente se metió al campo y a ellos se les salió el control del estadio. En su afán nos pasó hasta nosotros, nos agredieron. Por lo que se dice que no se dará ingreso a la visita en el campín. ¿Qué les parece? Sin embargo, el alcalde Bucaramanga pidió a Méndez reconsiderar su decisión, pues como pudimos observar en redes, la hinchada de los Leopardos recibieron con los brazos abiertos a los de Bogotá, conviviendo en paz y dejando la rivalidad de lado como debe ser. Desde aquí estamos seguros que si se les da entrada a los de Bucaramanga, la convivencia en la capital será igual, por lo que esperamos que se cambie la decisión y logremos ver una final en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!